¡Buuu! ¡Hola a todos chicos! ¡Nos encontré ya PopeCraft! Y esta vez estamos en la modalidad de Skyblock, chicos Y nos encontramos en el segundo episodio de la serie El primer episodio, hay que decir que fue en directo Y tranquilos porque no os perdisteis nada Simplemente hice esta pequeña isla mal hecha Y también hice una casa, ¿sabes? Así que no os perdisteis nada Podéis seguir este segundo episodio sin haber visto el primero Y una cosa que pasó en el directo, que fue el primer episodio Fue que un suscriptor, me di cuenta de que un suscriptor Me dio 2,53 millones de dólares en Skyblock Y es que no me gusta que me den dinero porque si no sería injusto Así que en el próximo episodio, chicos Voy a hacer una cosa muy chula con todo este dinero en Skyblock Así que ya lo sabéis, el próximo episodio va a ser súper épico En este episodio vamos a hacer una cosa Y es que vamos a crear un generador de piedra automático Porque muchos de vosotros me dijisteis que este generador que hice aquí Era una caca y es que es cierto que es una mierda, por así decirlo Es una mierda, así que lo que he hecho es buscar un tutorial en YouTube De cómo hacer un generador gigante de piedra Así que chicos, vamos a ello Primero hay que hacer una estructura ¿Sabes? Que al menos sean, yo que sé, 20 bloques aproximadamente Para poder asentar nuestro generador y dejarlo aquí ya para siempre ¿Sabes? Así que he elegido esta parte que está justo enfrente de la casa Y creo que puede quedar bastante tecnológico La casa, ya sabéis que es una casa provisional La cambiaré con el tiempo, no se va a quedar esta casa Obviamente voy a hacer una súper chula, súper moderna, con piscina Bueno, y demás cosas, así que simplemente para que sepáis Porque muchos de vosotros diréis Iván, vaya mierda de casa, eso no vale para nada No me gusta, bueno, tranquilidad Que esto va a cambiar Bueno, voy a hacer la estructura Que tiene que ser al menos de 10 por 10 Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, 8, 9, 10 Chicos, la estructura tiene que ser de 10 por 10 Vale, entonces también de alto Tiene que ser 1, 2, 1, 2 Y me quedo sin bloques, madre mía Vale, 1, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale, chicos, perfecto Esta sería la estructura Hay que rellenarla Y creo que voy a hacer un corte Hasta que se haga de día Porque es que explicar esto de noche es un poco complejo ¿Sabes? Porque el generador es un pelín difícil de hacer ¿Sabes? Para aquellos novatos de Minecraft Os va a resultar un poco más complicado Pero bueno, de todas formas Voy a esperar ¡Oh, se hizo de día! ¡Madre mía! ¡Dios ha escuchado mis plegarias! Vale, perfecto, chicos, perfecto Así que venga, va Comenzamos Nos hacen falta los siguientes materiales Voy a dejar todo esto en el cofre ¿Sabes? Porque no me hace falta ahora mismo Así que voy a dejar todo esto por aquí Ahí está Que no nos estorbe nada Bueno, voy a pillar un poco más de bloques Y todo esto lo dejamos aquí Que no estorbe Simplemente quiero en el inventario Los materiales necesarios Para construir el generador Esto más adelante Obviamente lo voy a ordenar ahí súper bien Pero bueno, de momento Vamos a permitirnos el lujo De ser un poco chapuzas Y vamos primero a coger los materiales Aquí tenemos Todos los materiales Para construir el generador automático de piedra Comenzamos con la construcción Y lo primero que hay que hacer Es poner siete bloques Tal que así Así que ponemos siete bloquecillos Otros siete justo al lado Es decir, un siete por dos Siete por dos Y después lo que hay que hacer Es poner tres bloques Hacia el lugar donde queremos Que el generador genere la piedra Porque esto va a ser como una impresora Aquí se va a ir generando piedra Y va a ir, bueno, hasta el infinito no Pero va a generar muchísima piedra Así que ponemos estos tres bloques Hacia el lugar donde queramos Que se imprima la piedra Porque es como una impresora Como ya bien he dicho Así que aquí ponemos esto Tal que así Y hacemos otra lindera Por aquí Por encima De siete bloques Hasta llegar al final Hecho esto Hay que poner ahora Repetidores Aquí está Repetidores de reston Entonces hay que ponerlos Tal que así Y le damos dos clics Ahí está Los ponemos en el segundo clic Ahí está Un clic Dos clics Y nos quedamos sin repetidores Claro que sí van Así que lo que hay que hacer ahora Como nos hemos quedado sin repetidores Madre mía Hay que ir a comprar materiales Así que chicos Oye, son imprevistos del vídeo Eso ya lo sabéis Nos hemos quedado sin materiales Así que hay que venir por aquí Y comprarlos Si no me equivoco Están por aquí Vale, perfecto Eran estos repetidores Así que compramos unos Me he comprado 64 Bueno, no pasa nada chicos Pues 64 ¿Queríamos repetidores? Pues ahí tenemos repetidores A repetir y a repetir La misma compra 64 veces Y nunca mejor dicho Vale, reaparecemos otra vez en la isla Y ahora sí que sí Los colocamos Como ya bien he dicho Ahí está En la segundo En el segundo punto Ahí está Primer punto Segundo punto Vale, una vez que tenemos esto hecho Hay que colocar reston Por aquí Por detrás Tal que así Es muy sencillito O sea, el tutorial Es muy sencillo Simplemente que la primera vez Cuesta un poco A mí me costó aprenderlo Sinceramente Porque yo de Minecraft No controlo mucho Y ahora por aquí Por encima Hay que colocar también Otra lindera De reston Tal que así Vale, perfecto Ahora rompemos esto por acá Y chicos Esta va a ser El primer paso De la estructura Ahora bien Tenemos tolvas Con estas tolvas Lo que hay que hacer Es colocar una Aquí Ahí está Y la otra la colocamos Tal que así Pulsando el shift Súper importante Hay que tener Pulsado el shift Ahora esta la rompemos Porque no está colocada En el sentido En el sentido Perdón Que nosotros queremos Y volvemos a subir otra vez Y ahora pulsando el shift Súper importante Pulsando el shift La colocamos de nuevo Ahí estaría El siguiente paso Que tenemos que seguir Es colocar aquí Un ¿Cómo se llaman estas cosas? Un comparador Y después tenemos Que poner aquí Un repetidor Entonces ya tenemos Todo el circuito De reston montado Simplemente En esta tolva Tenemos que poner Esta antorcha De reston Entonces a ver Os explico Dentro del servidor Y desconozco el porqué El mecanismo va muy lento Y no sé el porqué Porque yo Intento darle más potencia Pero veis que me pone aquí Que you can switch Comparator mods No sé porqué Pero no me deja darle más potencia Así que el generador Va a ser muy lento Después Al final del vídeo Os enseño El generador Que hice yo En un mundo aparte En un mundo survival Para que veáis Que va mucho más rápido Voy a hablar con los dueños Del servidor A ver si me dejan Poner esto más rápido O a ver porqué No va tan rápido Pero bueno De todas formas Tampoco pasa nada Lo que hay que hacer ahora chicos Es coger una palanca Entonces como no la tengo Tengo que ir a por ella Que es una de las cosas Que se me ha olvidado Chicos perdonadme Pero es que no me había dado cuenta Que la palanca La puedo craftear Tan fácilmente Como de esta manera Y es que llevo mucho tiempo Sin jugar a minecraft Entonces entended Que estoy un poco espeso Chicos Llevo mucho tiempo Sin jugar en survival Así que no conozco los crafteos Por eso mismo Pensé que había que comprarla De hecho esto Ponemos aquí La palanquita Y vamos a cerrar El circuito Ahora lo que hay que hacer Es con los pistones Estos que tenemos aquí Los vamos a colocar No así de esa forma No compañero Hay que colocarlos Así mirando al frente A ver si lo puedo hacer Ahí está Mirando al frente Mirando al frente Y colocamos Los seis pistones Una vez colocados Hay que poner aquí Un bloque en el suelo Para colocar Los pistones pegajosos Y los pistones pegajosos Hay que ponerlos Tal que así Esperad un segundillo Porque esto es un poco complicado Hay que ponerlos Mirando hacia arriba Es súper importante Vale Ahí está Ahora simplemente Hay que hacerlo Con todos igual Vale Perfecto Vale Espera que esto siga activo Y lo tengo que cerrar Vale Perfecto Entonces ahora Hay que poner todos Mirando hacia arriba Que es súper complicado Porque es que Tengo que poner Un bloque de altura Para poder colocarlos Bien Un segundillo Mejor hacer las cosas bien Y tardar un poco más Que no estará aquí medio año Así que venga va Colocamos ese ahí Este otro por acá Espera Que se lo he puesto mal Lo quito ahora No pasa nada Y hay que colocar Todos los pistones De esta manera No sé por qué Pero el circuito Sigue funcionando No debería de funcionar Pero bueno Nos da igual Porque colocar los pistones Tampoco nos hace falta Que el circuito Este cerrado Vale Dime que sí Que lo pongo ahí Venga compañero Por favor Último pistón No se quiere poner Madre mía Está rebelde El último Oye Oye A ver pistón Te quieres ponerte una maldita a vez Oye A que rompo A que rompo Me cago en mi vida Pero te quieres colocar bien Que no es tan difícil Vale mía Pues lo coloco aquí Ahí está Vale perfecto Ya está colocado Y vamos a cerrar Claro Ahí También funcionaría No O sea Llámame loco Pero si la pone Ah vale Es que era ahí chicos Era ahí la palanca Perdonadme por la tontería Vale Siguiente paso Hay que colocar Todo esto No Esto de aquí no Hay que colocar La parte de arriba Sabes De De estos De estos bloques de piedra Vale Y ahora Lo que hay que hacer Es subirnos Voy a hacer aquí una escalerita Para poder subir Siempre que me caiga Vale Ahí está perfecto Y ahora lo que hay que hacer Es con el cristal Hay que cubrir Esta superficie Así que Hay que hacer Atentos a esta construcción Porque es súper complicada Bueno a ver Tampoco es complicada Pero hay que hacerla bien Si o si Así que No os perdáis Porque como tengáis Una mínima pérdida aquí La podéis fastidiar Así que Ahí está Hay que colocar por aquí Una especie de rectángulo De cristales Dejando todo esto Sin colocar Porque todo esto Hay que ponerlo de agua Así que Mucho cuidado Con no cagarla en este paso Que es muy común cagarla Y ahora vale Por aquí hay que cerrarlo Súper importante Por aquí hay que cerrarlo mucho Porque se puede escapar el agua Vale Dame más cristal Tengo cristal de sobra Eso me gusta Y tapamos por aquí Todo por abajo Vale Perfecto Entonces Dicho esto Ahora Hay que poner Madre mía Me ha mandado un premio Increíble Aunque me da igual Porque los premios Creo que no te dan nada No te dan ni dinero Siquiera Pero bueno Oye Menos da una piedra Entonces Aquí tenemos hecho esto Compañeros Y lo que hay que hacer ahora Es colocar el agua Así que colocamos por aquí el agua Creo que tengo más que suficiente Si no vamos en un momentito A comprar más agua Pero creo que no va a hacer falta Porque una vez que colocamos aquí Tenemos agua infinita O eso es lo que yo quiero pensar Por favor Dime que tengo agua infinita Y no voy a quedar mal en este vídeo Vale Ahora colocamos este otro por aquí Y ahora tenemos agua infinita Vale Perfecto Entonces una vez que está el agua colocada Hay que cubrir todo esto Con cristales Ahí está Todo cubierto con cristales Y ahora aquí hay que colocar la lava Entonces chicos Cogemos la lava La colocamos justo en el medio Aquí están los seis bloques Y creo que ya estaría Llamadme loco Pero ya tendría que funcionar Así que chicos Simplemente hay que darle A esta palanca Y funcionaría Así que venga va Le damos a la palanca Y va a tardar un rato Porque ya sabéis que tarda Así que vamos a ver que pasa Ahí está Primer bloque ¿Veis como generan los bloques de piedra? Ahí está Ya ha generado una lindera Y lo que pasa es que tarda muchísimo Porque dentro del servidor No se puede poner más rápido El mecanismo de resto ¿Sabes? Entonces como no se puede poner más rápido Esto tarda mil años en generarse Así que aquí tenemos la primera lindera Que podemos picar ya tranquilamente Con el pico Para tener piedra infinita Pero bueno Vamos a esperar A que se genere otra lindera Para que veáis que es cierto Lo que pasa es que tarda 50.000 años Ahí está ¿Veis como ha generado otra? Por el medio Hay un bloque de cristal Pero bueno No pasa nada Ahora se corrige A partir de ahora Todos los bloques que salgan Van a ser de piedra Así que por favor Sal otro Ahí está Vale Aquí tenemos chicos Tenemos ya dos Tres O sea que tres por siete Veintiún bloques En diez segundos Cosa que de la otra forma Sería súper complicado de hacer Así que chicos Aquí tenemos el mecanismo ya hecho Voy a sacarle una miniatura Para ponerlo Mejor dicho Voy a sacarle una foto Para ponerlo la miniatura Y aquí tenemos El mecanismo chicos Así que se va a ir generando Muy lentamente Es lo único malo Ya os he dicho Que voy a hablar con el chico del servidor Para que se pueda hacer más rápido Así que dicho esto Voy a salirme Porque tengo aquí hecho Dos prototipos ¿Sabes? En un mundo yo solo Aquí lo tengo Ahí está chicos Aquí tengo el mecanismo Pero rápido Que es lo que yo quiero ¿Veis como suena? O sea Suena súper Súper fuerte Porque los pistones Trabajan a toda velocidad Cosa que dentro del servidor No se puede hacer Así que yo por ejemplo Aquí me vengo Con un pico de De diamante Aquí está un pico de diamante Por favor Mostrarme un pico de diamante Aquí está Y ahora pico cualquier bloque Y fijaos Fijaos Es que Se regeneran al instante Es piedra infinita chicos Así que el generador Es este Espero que os haya gustado No lo he explicado muy bien Tengo que decirlo Porque es que yo no soy experto En hacer generadores Simplemente lo vi en un tutorial De internet Y lo he copiado ¿Sabes? Como todo el mundo hace Básicamente Así que aquí podéis ver Que esto es infinito Puedo romper Cuanta piedra se me antoje Y vamos a volver otra vez Al servidor Y nada En el servidor Va muchísimo más lento Ya hemos vuelto otra vez Aquí a nuestro generador Y nada chicos Hablaré con el hombre del servidor Voy a desactivarlo Para que no salga del servidor Vaya a cenar Y esté esto toda la noche Y cuando vuelva otra vez A la isla Esté todo este material Allí en China ¿Sabes? Entonces mejor desactivarlo Por las noches Cuando vayáis a salir De vuestra isla Porque si no Es una locura Porque os va a generar Hasta el infinito Así que mucho cuidado Con eso Desactivarlo siempre Y nada Dicho esto Perdonad por haberlo explicado A este tipo A este tipo de gameplays Así que nada Poco a poco chicos Este es el segundo episodio Como os he dicho Tengo 2,52 millones De dólares Aquí en mi cuenta De Skyblock Y bueno Creo que fue un suscriptor Que me lo donó No sé si fue el dueño De servidor O fue un suscriptor Porque en un comentario Los he leído todos Dejadme en los comentarios Chicos Súper importante Esto ya es para organizarme yo Dejadme en los comentarios Súper importante Vuestras recomendaciones Que queréis ver En el próximo episodio Y vuestras recomendaciones Que yo las leo todas En el primer episodio Me comentasteis Muchísimas personas Que hiciese un generador automático Y aquí lo tenéis chicos Generador automático De piedra Voy a hablar Ya bien he dicho Lo he dicho ya como 3,4 veces Que voy a hablar Con el chico de servidor Para que me lo deje hacer Mucho más rápido El generador Y nada chicos Dicho esto Dejadme en los comentarios Que queréis que haga En el próximo episodio Así como vuestras recomendaciones Y mira lo que voy a hacer Sabes Antes de acabar el episodio Ya que tengo por aquí Mucho cristal Va a ser tapar Sabes Tapar mi casa Para que no me entre la lluvia Sabes Cuando llueva Y así os voy explicando Sabes Lo último de lo último Que era el tema eso Del generador Y de más cosas que voy a hacer Y es que en el próximo episodio Seguramente Si no me dais buenas ideas Voy a gastarme Estos 2 millones De dólares Que tengo Obviamente Como no son míos Son de un suscriptor Sabes Me da pena gastarlos Porque no me los merezco Lo primero Así que si el suscriptor Se manifiesta Y sé quién es Pues eso Pues se los daré a él Y se los devolveré de vuelta Así que nada Si el suscriptor Que está viendo este vídeo Ha sido el que me ha donado este dinero Por favor Que me lo reclame por Twitter Y nada Si no eres Pues bueno Oye Me lo quedaré Y lo gastaré en tonterías Que será el próximo episodio Así que nada Dicho esto compañeros Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Ya hemos cubierto al menos La fachada de cristal De la cubicasa Y nada chicos Dicho esto Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego compañeros Adiós